Hoy me he levantado con ganas de jugar al Civilization, otra vez. Esto va por temporadas. Durante un par de meses no querré porque, joder, qué pereza. Y luego un día, sin ningún aviso, estaré durmiendo y de pronto... Pero en lugar de jugar al Civilization V, voy a jugar al VI con todos los DLCs disponibles. ¿Cómo conseguí la plata para comprar las 8000 expansiones de este juego? Muy sencillo. El dinero me lo dio el patrocinador de este vídeo, es broma, fue gracias a una oferta de Steam, como siempre que me pillo juegos. Pero bueno, a nadie le importa eso. La verdadera pregunta es, ¿qué cojones voy a hacer esta partida? Bueno, como siempre, voy a buscar una victoria por dominación, porque es la única victoria que merece la pena. Y cualquiera que diga lo contrario está equivocado. Al principio quería hacer algo parecido al vídeo anterior, metiendo dos trillones de Civilizaciones distintas, pero en la sexta entrega de Civilization hay un número límite de enemigos que se pueden meter dentro de una partida, porque a los desarrolladores no les gusta la diversión. Bueno, debería estar agradecido, mi ordenador habría explotado de haber metido solo una IA más en la partida. Así que, para que el vídeo no sea aburrido, he decidido ponerme unas cuantas pegas. Por ejemplo, y a diferencia del vídeo anterior, todas las condiciones de victoria están activas. Así que, aunque tenga el ejército más grande del mundo, siempre existe la posibilidad de que el enemigo acabe ganando mediante alguna victoria pasiva y aburrida, como por cultura. No, claro que no estoy enfadado porque me haya pasado. Yo solo digo que la próxima vez que Pedro II se quede a todos los artistas, voy a deforestar al Amazonas. Y el hándicap más importante de todos, la civilización con la que voy a jugar. En esta partida, el país que conquistará el mundo entero será Georgia, que es popularmente considerada la peor civilización del juego. Y aquí es cuando el que ha sacado un 10 en geografía se pregunta, ¿y dónde está Georgia? Pues, eh... Pues está por esta zona, y también en Estados Unidos. No voy a dar detalles de por qué es considerada la peor civilización, os vale con saber que esta habilidad es muy situacional, me da igual lo baratos que sean sus muros, tengo que construir otros dos antes en cada ciudad. Esta es la única habilidad ok que tiene, pero hace falta que sepas jugar muy bien para que funcione. ¿Lo habéis pillado todo? ¿No? Pues muy mal, porque ya vamos. Empieza la partida, parece que hemos aparecido en una zona montañosa con muchas selvas y un río. Creo que es un buen sitio para fundar nuestra capital, el primer paso para la georgización del mundo. Investigo minería para conseguir armas lo antes posible y me pongo a explorar el terreno. Espera, ¿eso es un nuevo continente? Oh, genial, voy a estar en medio de todo. Turno 3, un explorador bárbaro ya nos ha encontrado. Qué bien, vuelve guerrero, te vamos a necesitar. En esta entrega de la saga, la mejor civilización sin duda alguna son los bárbaros. Mirad, solo es el turno 10 y estos cabrones ya me están atacando con lanzas y jinetes. Por suerte fundé la primera ciudad al lado de un río y defenderme a través de este me da una pequeña ventaja. Muy pequeña. Al final me las apañé para detener la fuerza invasiva. Varios turnos después descubrí a mi primera víctima, Cleopatra. Por cierto, habréis notado que tengo los gráficos a la mínima calidad posible. Eso es porque mi ordenador apenas puede aguantar 10 pestañas abiertas a la vez de Google Chrome. Oh, genial, Rusia. Adoro las civilizaciones que me odian si soy menos avanzado que ellos a pesar de que físicamente no puedo alcanzarles porque ellos tienen bonuses ridículos. Vamos a ver, ¿quién más es mi vecino? Gengis Khan. Oh, qué bien, es Gilgamesh. Sumeria es literalmente la mejor civilización contra la que te puede tocar jugar en cualquier escenario. Esto es un protip que no muchos conoces. Gilgamesh es el único líder al que nada más conocerle puedes declararle la amistad inmediatamente. Y da igual cuántos crímenes de guerra cometas, mientras sigas queriendo ser su amigo no te juzgará y estará en tu lado hasta el final de los tiempos. Y yo voy a cometer muchos crímenes de guerra. La partida continuó con normalidad. Todo el mundo jugaba con tranquilidad, como si no hubiera nada de lo que preocuparse. Sí, por supuesto que no se esperaban la que se iba a venir. Antes de que cualquier líder se dé cuenta, todos sus ciudadanos estarán hablando georgiano y harán cosas de Georgia. Debería buscar estereotipos de Georgia para contar chistes al respecto. Espera, ¿qué? No hay nada. ¿Cómo se supone que tengo que ser gracioso ahora? Descubrí la tecnología del hierro y fundé Poti, mi segunda ciudad. Entonces empecé a invertir en ciencia. En este juego la clave para ganar por dominación es o atacar antes que nada, o mejorar tu producción e investigación muchísimo y atacar cuando superas a tus rivales. Personalmente soy más fan de atacar al principio del juego, así que voy a investigar la forja del hierro lo más rápido posible para tener espadachines. Por suerte aparecí en una zona muy buena, así que fui capaz de crear un campus que me daba más 4 de ciencia extra, lo que es muy bueno para empezar. Escojo a Pingala como mi primer gobernador. Conozco un par de ciudades-estado, me encuentro a Tomiris muy al norte, Rusia intenta meterme a su religión y creo que eso concluye la época antigua. Estuve a punto de conseguir una época dorada, pero me faltaron dos puntos, lo que es una mierda. En fin, ya se conseguirá la próxima vez, supongo. Era la época clásica, ahora me tocaba mover ficha. Y para ello tendría que crear el mayor ejército del mundo. Oh, mira tú por dónde, Indonesia. Adopté oligarquía como gobierno por el bonus de ataque que me da y fundé mi tercera ciudad, Rustavi. Luego creé varios constructores para mejorar el terreno en el que estaba porque esa es la clave para tener mucha producción. Vaya, parece que Alemania también está en el juego. Genial. Mi objetivo en aquel momento era Rusia. ¿Por qué Rusia? Bueno, era la única civilización con un ejército más chiquito que el mío. Y además, es de esas civilizaciones a las que cuando antes te la quites de encima, mejor. Durante los siguientes turnos me dediqué a eso. Mejorar mi terreno, construir campus con bonificadores altos y crear soldados. Me tomé mi tiempo para tenerlo todo preparado, pero no le presté demasiado atención a los puntos de época. Y cuando me di cuenta, había caído en una era oscura. Mientras tanto, Rusia estaba en una nueva época dorada. Y había aumentado su ejército en lo que yo tardé en construir el mío. Y me tocaba invadirle nada. Esto va a ser complicado. Me hace gracia de que, a pesar de que he tenido uno de los mejores sitios para empezar en la partida en años, y lo he desarrollado todo lo mejor que pude, la IA me gana en todo. Tan solo para que os hagáis una idea de los bonuses que les dan. Bueno, dejemos el metagaming a un lado. ¿Qué ha parecido el primer congreso mundial? Este podría dar buffs que me vendrían bien. Especialmente este que haría que generase menos quejas. Si sale esta opción conmigo o con Rusia, a lo mejor los demás no me dían tanto cuando la conquiste. Vamos a ver. No, eso es exactamente lo opuesto a lo que me venía bien. En fin, de perdidos al río, ¿no? Ya lo tengo todo preparado, así que no hay por qué retrasar lo inevitable. Que comience la invasión a Rusia. Declaré la guerra en el turno 98 y mis ejércitos marcharon inmediatamente hacia la ciudad rival más cercana. Aprovechando el elemento sorpresa, pude conquistar la ciudad sin apenas resistencia, aunque la iba a acabar perdiendo por culpa de la lealtad. Era una ciudad chiquitita, así que decidí arrasarla para que no me causase problemas y avanzar hacia el siguiente objetivo. ¿Por qué habrá tantos barcos bárbaros en estas costas? ¿Qué hicieron para cabrearlos tanto? Bueno, eso a mí me da bastante igual. ¡Un hombre de armas! ¡Qué carajo! ¿Cómo los han investigado tan rápido? Terminé de conquistar la segunda ciudad en un par de turnos después de ese descubrimiento. Sin embargo, no lo destruí. No sé, me debió de entrar un poco de bondad en mi alma fría y gélida. Pero da igual debería haberlo hecho porque se iba a rebelar en un par de turnos. Ey, gracias por la oferta, Gilgamesh. Necesito ese dinero. Qué bien sienta que haya alguien que no te odie en este mundo. Oh, eso no es bueno. ¿Sabes qué? Fuck it. Que se encargue Rusia a esta ciudad rebelde. Voy a defenderme del contraataque. Esto no está saliendo para nada como me habría gustado que saliera. No tenía ni idea de que Rusia iba tan bien. Bueno, no todo es malo. Creo que si acabo con estas tropas, Rusia se quedará sin ejército para hacerme frente. Aún lo tengo todo bajo control. Puede que todo acabe saliendo bien. Puede que... ¡Me creció el juego! Puta madre. Supongo que aprovecharé este momento para pedirte que te suscribas. No siento, pero es que me he puesto de meta llegar a los 400.000 suscriptores para el final de año y mendigar realmente funciona. Sin embargo, he hecho cálculos y no voy a alcanzar el objetivo al ritmo que voy. Así que lo pido por favor, suscríbete. Una vez dicho todo eso, volvamos a mi último punto de guardado. En fin, ¿dónde estábamos? Así iba a invadir Rusia. Creo que voy a aprovechar esta oportunidad para tomar una estrategia distinta. En vez de ir a por las ciudades chiquitas que no podré conservar, intentaré conquistar alguna ciudad grande, como Moscú. Esta vez mi contrincante no esperó nada para sacar sus hombres de armas. Eran claramente más fuerte que mis tropas, pero yo contaba con qué haría eso. Y jugando a la defensiva fui capaz de lidiar con esas fuerzas. Siempre, en todo juego de Civilization, si no puedes con las fuerzas de tus rivales, deja que la IA haga alguna gilipollez de la que puedas aprovecharte. En un principio la invasión fue bien, me las manejé para rodear San Petersburgo, la capital. Entonces comencé a atacar. Y sinceramente, no fue uno de mis mejores momentos. La ciudad acabó con la mayoría de mis hombres, pero sin ejército defensor acabé conquistándola de todas formas. San Petersburgo era mía. Al menos lo sería durante unos turnos, porque su lealtad estaba bajando muy rápido. Alrededor de esta época además descubrí cómo hacer las tropas especiales de Georgia, que sustituían al hombre de armas. A pesar de mis mayores esfuerzos, San Petersburgo se acabó rebelando. Fui capaz de reconquistarlo un par de turnos después, pero ya daba igual. Aquello ya había terminado. Aquel era el fin de mi invasión. San Petersburgo seguiría rebelándose una y otra vez, y yo iría perdiendo tropas poco a poco hasta quedarme sin ejército. Retirarme y dejar a Rusia lidiar con los rebeldes era la mejor opción en aquel momento. Así que firmé un tratado de paz en el que mi contrincante me daría un montón de dinero a cambio de que yo le dejase tranquilo. Considerando la situación salí muy bien parado. Pero aquello no era lo ideal. Aún seguía teniendo solo tres ciudades. Aunque estuvieran mejoradas al máximo, no serían capaces de producir lo suficiente para llevarme a conquistar el mundo. Todos los demás jugadores me ganaban en ciencia y cultura, así que no podía quedarme quieto mucho tiempo. Afortunadamente la nueva tanda de tropas estaba lista. Tan solo me hacía falta un nuevo objetivo. Bueno, por descarte la ha tocado Cleopatra. Hasta ahora había sido muy reacio atacarla porque ya que no sabía nadar, la única manera de llegar a este Egipto era a través de las montañas, por este hueco tan pequeño. Y lograr que todo mi ejército cruzase por esa cordillera sería como ir al baño después de haber comido Taco Bell en mal estado. No puedes echar la cagada toda de golpe. Esta tiene que cruzar ese pequeño agujero en fila y estate seguro de que sea un proceso largo y tedioso. Pero mi situación era desesperada. Además, en aquel momento ella estaba en guerra, por lo que sus tropas estarían ocupadas. Aquella era una oportunidad de oro. No podía rechazarla así sin más. Así que en el turno 137 comenzó la invasión de Egipto. Una a una mis unidades fueron entrando por aquel hueco, abriéndose paso entre las filas enemigas. La ciudad de Memphis no tenía murallas, así que no me puso casi resistencia. Oh, venga ya, me faltaba un punto. Un solo punto para tener una época dorada. Una vez tuve control sobre la muralla natural que nos separaba, la conquista de Egipto pudo avanzar con tranquilidad. Es cierto que hubo bastante resistencia a la hora de conquistar las siguientes ciudades que tenían murallas y estaban rodeadas de caballería. Además, al puto volcán colocado por ahí le había dado por activarse justo cuando pasaban mis unidades. Pero a pesar de ello, nada pudo evitar que aquel río de tropas aguase poco a poco las fuerzas de resistencia. Oh, Alemania, no sabía que estabas en la partida. No me lo esperaba para nada. Con las máquinas de aserio adecuadas conseguí superar las murallas de Shedded y, en el turno 148, esta cayó en mis manos. Aparentemente también iba a perder la ciudad por falta de lealtad, pero esta vez iba a ser distinto. Si conquistaba rápido la ciudad vecina, a lo mejor obtendría suficiente presión por ciudadanos para conservar a ambas. Así que en eso me puse. Este ataque sorpresa le había sentado como una puñalada a Keropatra, que a duras penas podía defenderse. Hasta que, un par de turnos después, la ciudad con un nombre impronunciable cayó bajo mi control. Sin más soldados que le pudieran defender, Keropatra se vio obligada a observar mientras el ejército de Georgia marchaba hacia su capital. Solo hicieron falta un par de turnos para que la ciudad cayera, dejando Egipto con solo una ciudad que perdía lealtad poco a poco. Sin embargo, si esta ciudad se rebelaba, yo no recibiría el bonus que te dan si acabas con una civilización. Necesitaba esos puntos y quería tener una época dorada. Así que para ello lancé una ofensiva un poco desesperada antes de que fuera demasiado tarde. Pero cualquier oportunidad que tuviera de conquistar aquella ciudad antes de que se rebelase se esfumó cuando se aprobó una emergencia militar contra mí. Llevaba evitándolas hasta entonces con la misma gracia con la que evito eventos sociales en la vida real. Pero era consciente de que en algún momento la gente se cabrearía tanto conmigo que alguna emergencia militar se aprobaría. De acuerdo con este decreto, Tom Iris, Cleopatra y Ed Sheeran se habían aliado contra mí y buscaban devolver a Egipto lo que honradamente le había quitado. Vaya mierda, estos dos invitados sorpresa eran mejores que yo en todo. Así que tuve que centrar todos mis esfuerzos en detener la oleada de tropas enemigas que venía agresivamente hacia mí. Estuve a punto de perder un par de ciudades frente al ejército de Tom Iris, pero en este juego las murallas son la clave para una buena defensa. Y yo conseguí reparar las mías en el momento justo. Ah, y también las tropas de una ciudad estaba ovecina casi conquistaron la ex capital egipcia. Pero tranquilos, lo tengo todo bajo control. Al final logré aguantar todos los ataques rivales. Aniquilé tanto el ejército de Alemania como el de Tom Iris y consideré seriamente a lanzar una contraofensiva, pero sus muros estaban muy mejorados, lo que prácticamente me impedía conquistar sus ciudades. Así que nada, tendría que esperar hasta tener cañones. Esta parte de la partida fue más tranquila. Ahora que tenía mucho más terreno, entré en contacto con otras civilizaciones que también estaban en el juego. Holanda, los Kree y Babilonia. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Rusia, Alemania, Babilonia... Me toca luchar contra las mejores civilizaciones del juego con puto Georgia. Hice crecer mi ejército a la vez que investigaba y mejoraba el terreno. La mayoría de civilizaciones olvidaron todos los crímenes de guerra que había cometido, lo que molaba bastante. Sí, gente, no os preocupéis, esto de conquistar Egipto es una de esas cosas que solo ocurren una vez, no volverá a pasar. Pasó el tiempo y por fin conseguí mi primera edad de oro. Y esto es un poco spoiler, pero a partir de entonces no dejé de tener épocas doradas una detrás de otra. Porque para eso sirve la única habilidad útil de Georgia, que te deja encadenar épocas de oro con más facilidad. Y después de mucho tiempo construí mis primeras bombardas y cañones. Así que comencé el primer gran asedio de muchos. Por muy fuertes que fueran los muros rivales, eran incapaces de recuperar la vida que les iba quitando poco a poco. Y como no había un ejército defensor, no podían hacer literalmente nada al respecto. También me daba risa que, aprovechando los puntos diplomáticos que había ganado por una emergencia militar, hice una solicitud de ayuda por un desastre natural. Y esta tuvo una aprobación abrumadora. Hasta puto Alemania, contra quien estaba en guerra, votó a favor. Pero es que, ¿cómo le vas a decir que no esa cara, con esas coletas tan decoradas y esa mandíbula capaz de masticar metal? Las bombardas destruyeron todas las murallas que estaban en medio, dejando a mis soldados conquistar fácilmente cada ciudad del imperio de los escitas. Y, después de atacar la capital una y otra vez, hasta que su vida se redujo a cero, en 1550 terminó mi conquista a Tomiris. También empecé a explorar un poco por el mar durante este tiempo y así a conocí a Moctezuma en algún punto de esta historia. No, un poco igual realmente no aportó mucho a la conversación. Ahora, tocaba invadir Alemania. O al menos eso es lo que habría hecho si todas las civilizaciones no me diasen. Es posible que las pusiera un poco nerviosas el haber erradicado a un imperio hasta los cimientos, por segunda vez. En mi defensa ella me atacó primero, pero nadie quería escuchar mis excusas. La conquista de Alemania inicialmente fue problemática por culpa de su defensa férrea, que me obligaba a avanzar con lentitud. El mayor daño que le pude hacer fue cargarme uno de sus campamentos y sacar las rutas comerciales que pasaban cerca de la frontera. Pero eso era todo. Y algunos contrincantes tomaron eso como una muestra de habilidad. En 1595 dos civilizaciones me declararon la guerra. Rusia y Holanda. ¿Cómo se atreven? No saben contra quién están luchando. Mi pueblo no tolerará semejante insulto. Cuando el diablo viene a Georgia, lo derrotamos con un solo violín. Y puede que estos dos tengan un ejército mayor que el mío. Pero eso no significa nada cuando su estrategia es tan tonta como escupir hacia arriba. Ah, ya he terminado la solicitud de ayuda que pedí. Oh, ha ganado Gilgamesh. Muchísimas gracias por tu ayuda, crack. Oh, también les declaro a la guerra de Holanda y a Rusia. ¿Por mí? Oh, muchas gracias. Tú sí que eres un amigo de verdad. Siendo realistas no espero mucha ayuda de tu parte, pero la intención es lo que cuenta. Bueno, voy a analizar mi situación. Holanda está en otro continente, por lo que hay un mar entre sus ejércitos y mi territorio. Es muy fácil que las invasiones mediante un desembarco salgan mal. Así que de momento voy a preocuparme más por Rusia, que está justo al lado. El problema principal es que mis fuerzas están divididas en dos frentes. No puedo defenderme de Rusia a la vez que ataco a Alemania. A no ser... ¡Eh, chidan! ¡Cuánto tiempo! Hoy es tu día de suerte. He decidido que ya no estoy interesado en tus territorios. ¿Qué te parece si te dejo en paz a cambio de un poco de dinero? Muchas gracias. Con un solo objetivo en mente ahora, dirigí todas mis tropas hacia la frontera con Rusia. Mientras estas unidades llegaban a su destino, Rustal luchó con uñas y dientes contra las fuerzas invasoras. Por suerte ya había varias unidades en esa zona y pudieron aguantar la posición hasta que el resto llegase. Y déjadme deciros, no hay nada más satisfactorio que poder quitarme de encima a estos testigos de juega rusos que están en todo mi territorio. No podía hacerles nada antes, pero ahora que estoy en guerra con el Kremlin, el juego por fin me deja quemar a esos herejes. ¡Ey, gente! ¿Queréis saber por qué hacen falta cañones para conquistar ciudades? Todo eso solo hizo un punto de daño, que recuperé al comienzo de mi siguiente turno. La idea en este juego es todo un espécimen. Ni siquiera es divertido. Ahora que mi ejército por fin ha llegado a la frontera, ya no les queda a nadie contra quien luchar. Bueno, ya sabemos cómo va a acabar esto, así que quítémonoslo de encima. La invasión fue un éxito rotundo. No hubo casi resistencia y a medida que pasaba el tiempo mi ejército iba creciendo más y más. También investigué muchas tecnologías y llegué a conseguir materiales como el carbón y el petróleo para potenciar mis armas. Ah, y exploré un poco el mar porque tenía curiosidad por ver el resto del mundo. Encontré el continente donde estaba el resto de civilizaciones que no había encontrado y ahí conocí a Armitobics, Amitore y Trajano. Y esas eran todas las IAs. Por cierto, si notáis que el vídeo va a dos FPS por un ratín, no os preocupéis, no es vuestro computador, es el mío. En medio de la invasión conseguí mi arma favorita en todo el juego, la artillería. ¿Por qué es mi unidad favorita? Bueno, cuando uno usa bombardas y cañones para destruir las murallas al máximo nivel, aún así toma unos 4 o 5 turnos con suerte. Bueno, si uno tiene por ejemplo dos cañones de artillería, en uno o dos turnos puedes poner esa ciudad en rojo. Así que con esas fuerzas de mi parte, la conquista de Rusia, que ya de por sí iba muy rápido, fue aún más rápido. En un momento dado, solo quedaron dos ciudades rusas que perdían la alta y, cuando se rebelasen, se unirán a mi bando. Así que, ¿sabéis qué? A veces no hace falta rematar a tus enemigos. ¡Ah, qué bien asentado eso! No hay nada que podría jorobarme un buen humor ahora. Ahora es el momento donde os enseñaría la notificación que me avisó de que Babilonia ha comenzado el primer paso hacia la victoria científica. Pero es que no la encuentro. Y me da pereza buscarla. No me juzguéis, he tenido que verme unas 20 horas de yo jugando a este juego para hacer el guión. Son las 2 de la mañana y no tengo energía para esto. Yo prometo que recibí esa notificación. Es decir, ¿por qué os mentiría? No estoy inventándome una excusa para poder invadir Babilonia. No, no que va. Ellos enviaron un satélite muy real a la atmósfera, lo que es una amenaza para mi civilización. ¿El nombre del satélite? Sí, sí, se llamaba el Satellite. Sí, el Satellite. Y es una amenaza para nuestra sociedad. Por eso he llevado todo mi ejército a la costa de Babilonia y les voy a invadir. Pero bueno, antes de nada, quiero que comprobéis lo que tarda el juego en procesar mi declaración de guerra. Empieza la guerra intercontinenta. Aparentemente los aztecas Poundmaker y Roma habían firmado una alianza con Babilonia. Así que al declararle la guerra a este también se le había declarado el resto. Por fin, unos dignos oponentes. Nuestra batalla será legendaria. Es más, la batalla fue tan legendaria que mi grabadora no pudo ganarla. Así que como creo que ver una imagen estática no es entretenido, he decidido que haré una relación de los hechos con imágenes épicas y animaciones a postproducción. El día del desembarco fue un día tranquilo. El viento soplaba con calma y la marea era baja cuando las tropas de Georgia llegaron al puerto. Desembarcando en masa, mil guerreros avanzaron hacia las dos ciudades costeras de Babilonia. Esta civilización, a pesar de no estar preparada para la invasión, hizo todos sus esfuerzos para detener el avance. E inicialmente dieron resultado. Georgia contaba con una gran desventaja. Estaba atacando desde el mar. Al no tener ninguna porción de tierra amistosa en la que refugiarse o en la que retirarse, cada turno las tropas atacantes eran sometidas a los ataques de las ciudades, que golpeaban devastadoramente. Además, era complicado atacar de vuelta. Para empezar, no había mucho espacio para maniobrar. Y cada turno en el que la artillería eligía moverse era un turno que no disparaba a la ciudad. A la ayuda de Babilonia vinieron sus tres aliados. Con sus submarinos, los Cree se encargaron de destruir cualquier refuerzo que pudiera llegar al ejército georgiano, dejando los océanos como una zona de peligro para estos. Los aztecas no ayudaron especialmente en la defensa, pero se encargaron de acabar con cualquier unidad enemiga situada cerca de la frontera. Y Roma no ayudó en nada. Es más, no ayudó en nada con tantas ganas que se separó de la alianza en medio del combate, firmando la paz casi inmediatamente. Sin la capacidad de recibir refuerzos, estaban completamente aisladas. Habían ido al matadero y no tenían escapatoria. Solo podrían sobrevivir si salían victoriosos. Así que pelearon como animales, lucharon por cada centímetro de territorio que les permitiera maniobrar. Pelearon y pelearon hasta que, en un último esfuerzo, lograron capturar la ciudad más pequeña de todas. En teoría la iban a perder en unos turnos por culpa de la lealtad, pero eso daba igual. Ese nuevo impulso sirvió al ejército para centrar todas sus fuerzas en capturar la ciudad mayor. Y, ahora que tenían un territorio sobre el que apoyarse, finalmente pudieron conquistar la segunda ciudad costera, consiguiendo que los territorios capturados se mantuvieran leales. En fin, esa es mi versión de la historia. Volviendo a Civilization, eh, mirad, Babilonia está teniendo problemas con rebeliones interiores que, por supuesto, que he causado yo. Este es un buen momento para invadir el resto del país. A mi nivel de avance fue cuestión de unos pocos turnos que conquistase la capital de Babilonia. Babilonia, qué nombre más original. Pero bueno, ¿qué te puedes esperar de la gente que construye un submarino en un lago? Y, inevitablemente, llegó un momento en el que no ofrecían prácticamente nada de resistencia. Es más, ahora que había puesto mis manos en el segundo continente más grande del mundo, nadie podía hacer nada para detenerme. La bola de nieve seguiría creciendo y creciendo hasta que fuese físicamente imparable. Nadie tenía las fuerzas suficientes para hacerme frente, a no ser... ¿Y si todo el mundo se juntase para luchar contra mí? Aún había una posibilidad de que perdiera. Las fuerzas combinadas de todas las civilizaciones eran superiores a las mías. Y yo, por muy cruel y despiadado que fuera, aún estaba dispuesta a darle una oportunidad a la coexistencia. Así que fui y le declaré la guerra a todo el mundo. Porque si todos los demás líderes demostraban ser capaces de poner sus diferencias a un lado para enfrentarse a un rival común, tal vez se merecieran la posibilidad de gobernar en armonía, todos juntos. Los únicos a los que no les declaré la guerra fueron Roma y Gilgamesh porque son amigos y el juego no me deja declararles la guerra a los amigos. Ahora es cuando uno se pregunta, un momento, ¿en qué momento le declaro este la amistad a Roma? Sí, lo siento, me pilló en un momento muy débil. Estaba muy desesperado por afecto y en el momento en el que vi una segunda y a que quería ser mi amigo, acepté la proposición sin rechistar. No os preocupéis, en algún momento las alianzas terminarán. Ya les declararé la guerra después de eso. Bueno, toca planear la invasión mundial. En este momento todas mis tropas están luchando en el frente de Babilonia, lo que deja el resto de mi territorio bastante esprotegido. Pero lo tengo previsto. En el turno 327 conseguí mi primer robot gigante. Y esa sería mi estrategia de ese momento en adelante. Construir robots gigantes. Todo el uranio que llevo recolectando todo este tiempo dedicado a construir robots gigantes. Y sí, no voy a gastar uranio en las bombas atómicas, tan solo en los robots gigantes. Y hay dos razones por las que no lo hago. Razón número 1. Los robots gigantes en esta entrega de la saga son infinitamente mejores que cualquier otro tipo de arma. Para empezar, son más baratos que las bombas atómicas y se pueden usar más de una vez. Si consigues todas las mejoras posibles, estas unidades solitas son capaces de erradicar a toda la civilización que no tenga una fuerza del mismo nivel. O sea, más robots gigantes. Las bombas atómicas solo sirven para acabar con ciudades y, aunque son muy efectivas, dejan restos radiactivos por todo el terreno, que en este juego hacen daño a las unidades, lo que es muy molesto. Y la segunda razón por la que no voy a usar bombas atómicas es que... Pongámoslo así. Después de las preocupantes capacidades precognitivas de mi último vídeo, preferiría que no. Muchas gracias. En fin, volviendo al juego, ¿se unieron las civilizaciones contra la inminente y peligrosa amenaza del Imperio Georgiano en época de necesidad como un último recurso? No. Claro que no. Durante este periodo de conquista, a todo el mundo le dio igual que le estaba pasando a sus vecinos hasta que se quedaban sin vecinos y se daban cuenta de que era su turno. Una a una, todas las civilizaciones fueron cayendo. Con mis nuevos mecas lanzarrollos aniquiladores de murallas, conquistar las ciudades era tan sencillo como quitarle un caramelo a un niño. Si el niño no tuviera ni brazos ni piernas. No responderé a preguntas sobre esa comparación. En 1925, mi trataba de amistad con Roma expiró, así que por fin pude declarar en la guerra él también. El ejército avanzaba imparable, derrotando a todo aquel que se ponía adelante. ¿Y esto? ¿Trajano es víctima de un enemigo agresivo? No puede ser. No puedo dejarle así. Es decir, hemos tenido nuestras diferencias, pero fue mi amigo durante unos 30 turnos. No puedo dejarle a su suerte. Rápido, que todas las ciudades disponibles se pongan a enviar ayuda. Cuanta más ayuda reciba, mejor podrá hacerle frente a esa amenaza. En fin, continuemos con la conquista mundial. Los Kri, Numbia, Holanda y los Galos fueron erradicados uno a uno en ese orden mientras el mapa global se iba pintando de blanco. En el año 1936, Roma era la única civilización con la que estaba en guerra. Le había dejado un par de turnos de ventaja porque a lo mejor podía llegar a ser un buen rival con toda la ayuda que le había estado dando. Pero venga ya, 380 de fuerza es lo máximo a lo que puedes llegar después de todo eso. Qué decepcionante. Así que con un solo turno conquisté su capital, Lazio Arrogana con el nombre Gacioso, y en el siguiente turno conquisté todo lo que quedaba. El Imperio Romano solo duró dos turnos contra Georgia. Así que ahora, el único que se interponía en mi camino hacia la victoria era Gilgamesh. Bueno, mi alianza con Sumeria ya ha acabado. Todas mis tropas están colocadas en la frontera, preparadas para recibir la orden de ataque. Una vez conquiste Uruk, su capital, todo habrá terminado, y por fin podré proclamarme vencedor. He dejado esta civilización como la última de la lista simplemente porque no se siente con las demás. No me pareció justo que la aplastase con la misma indiferencia que el resto. Pensé que debería decir unas palabras en su honor. Gilgamesh siempre me apoyó en todo momento, y creo que se lo merece. Estuviste a mi lado todo este tiempo. A pesar de todas las cosas que he hecho, siempre me apoyaste. Como un buen aliado. Como un amigo. Y siento tener que hacer esto, pero si no lo hago, no habré conquistado el mundo entero. Tengo que ganar. Una victoria por dominación. No hay otro camino. ¿Tengo que conquistar el mundo entero? Es decir, ¿tengo que hacerlo? Tal vez no haga falta. Tal vez el verdadero mundo a conquistar son los amigos que hacemos por el camino. Ay, no puedo hacerlo. Gilgamesh siempre ha sido simpático y amable conmigo. No puedo ir y destruir todo lo que ama así porque así. Pero, ¿cómo se supone que voy a ganar ahora? Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo Let's Play de Civilization VI. En este nuevo episodio voy a enseñaros la forma más basada y consistente de conseguir una victoria diplomática en todo el juego. El primer paso para toda victoria diplomática, como no, es conquistar a todas las civilizaciones menos a una. Uno solamente puede ser pacifista si ha cometido primero todos los crímenes de guerra posibles. Para ganar una victoria diplomática necesitas conseguir 20 puntos diplomáticos. Y aquí es donde uno encuentra la primera pega. La forma más consistente de conseguirlos es a través de votaciones en el Congreso Mundial y para ello necesitas favor diplomático. Puede que hayas notado que da igual cuántas ciudades de Estado te apoyen, cada turno pierdes una cantidad absurda de favor diplomático. Eso es, por todas las civilizaciones a las que has erradicado. Y aquí es donde la persona promedio piensa bueno, es que para conseguir una victoria diplomática hace falta ser pacífico. Por cada capital enemigo que captures se vuelve más difícil conseguirlo. Y si os dijera que todo eso no es nada más que patrañas, propaganda de los simpatizantes de las civilizaciones pacíficas. No, claro que no. Déjame abrirte un mundo de posibilidades. Hay otras dos formas mucho más consistentes de conseguir favor diplomático. El principio del futuro y la captura de carbono. Al final del árbol de investigación cultural está el principio del futuro. Este es un apartado de la cultura que puedes investigar al final del todo repetidas veces. Y cada vez que termines la investigación, que para mi partida suele tardar entre uno o dos turnos, recibes 50 puntos de favor diplomático y un punto de gobernador. Así que, en realidad, no estoy perdiendo 50 puntos de favor diplomático cada turno. Estoy perdiendo 13,33 periódico puntos de favor diplomático cada turno. Y luego está la captura de carbono. Captura de carbono es un proyecto que puedes realizar en toda ciudad donde tengas un distrito industrial. Cuando realizas una captura de carbono, quitas un poco de CO2 de la atmósfera, haciendo así que el nivel de calentamiento global baje un poquito. Pero dejadme deciros una cosa. En el Civilization, a nadie le importa el calentamiento global. En serio, literal, lo mejor que puedes hacer para ganar una partida es ignorarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un río se puede desbordar en tu territorio. Y lo peor es que la captura de carbono no hace que las fases vayan marcha atrás. En serio, por mucho que lo uses, si el nivel de peligro ya ha llegado hasta el máximo, no dará marcha atrás. Así que, como captura de carbono llega cuando la partida está muy avanzada, suele ser bastante inútil. Pero, hay un pequeño detalle que no he mencionado. Cada vez que completas una operación de captura de carbono, recibes 30 puntos de favor diplomático. Así que, hipotéticamente, si cada turno completase una sola operación de estas, teniendo en cuenta que perdemos 13,33 periódico, aún así estoy ganando favor diplomático. Los distritos industriales suelen ser los más útiles y comunes de todo el juego. Así que, entre todas las ciudades que has conquistado, seguramente encontrarás muchos. Por lo que la estrategia es ponernos a capturar carbono de forma masiva, consiguiendo así que la cantidad de favor diplomático escale hasta niveles estratosféricos. En unos 30 turnos empezará el siguiente congreso mundial, donde, si has seguido los pasos explicados consistentemente, tendrás suficiente favor diplomático para ganar todas las votaciones, consiguiendo así un total de 5 puntos diplomáticos por cada gran votación. Lo único que queda ahora es asegurarse de que tu amigo no consiga otra victoria, como la científica, a través de tus espías. Sabotea amablemente esos intentos de completar la carrera espacial y no tendrás por qué preocuparte. Ahora tu contrincante no podrá hacer nada mientras tú le demuestras lo pacífico que eres con tu recién inflada economía de favor diplomático. Ya para el final había hecho tantas veces la captura del carbono que el nivel de CO2 había llegado a niveles negativos. No estoy seguro de que eso sea precisamente sano, pero bueno, con esta última votación ya he conseguido los 20 puntos de victoria diplomática que necesito. Y así es como Georgia consiguió ser la mayor civilización del mundo. Y sí, esta es la primera victoria diplomática que he completado en mi vida. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle al like, suscribiros, darlos a la campanita, compartir el vídeo y todas esas porongas. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo me despido. Chao, chao. 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 Chao.